Hoy vamos a hacer un refugio secreto. Comencemos. Justo aquí atrás de mis espaldas, en este bulto de arena, vamos a construir un refugio secreto. Vamos a escarbar sobre ese bulto y ahí vamos a hacer el refugio. Y digo vamos porque también mi carnal me va a ayudar en esto. A la acción porque este va a ser el primer día dedicado más que nada a escarbar, darle nivel. Queremos como hacer un tipo escuadra sobre la loma. Ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso de este video. Vamos a darle güey porque hay un fuerte el sol. Dale. Vamos a darle güey. Esa es la turba del Wingo. Yo digo que es más o menos un poco más de medio metro. Hacemos el tronquito ese para echar la tierra ahí. 60 centímetros. ¿Cuánto le daremos? Unos dos metros. Pues vamos a ver hasta donde nos llegue. Güey, está bien chistoso porque parece que tienes puro bigote para ese Mario. ¿No se ve verdad? Sí, güey. Mira, mira, mira. Mara, es que tienes puro bigote. A ver yo, a ver yo. Luigi y Mario. Ahí está, Luigi y Mario. No hay de repente. Mario y Luigi. ¡Viva el mercado! ¡Viva el mercado! ¡Viva el mercado! ¡Viva el mercado! ¡Gracias! ¡Gracias! Si mal que tenía años que no cambiaba así ¡Qué malo! ¿Esta? Esto es un regalo de mis compas de San Diario ¿Esta marca? Le regalaron esta mesita Le regalaron estas sillitas Una carpita que todavía no has visto Más que aquí no la puedo poner porque hay mucho pal La neta se la rifaron Venden puras cosas de camping Ahí se les interesa la raza Les voy a dejar los links abajo para que vayan a visitar la tienda Y pues, si les gusta algo lo puedan adquirir Esta está muy bien, esta sillita En un minuto se arma Esta es la que se hace así, que sobla Este es como un acordeón Lo guardas y también la la mesita tec y ya listo ¿También incomoda? Es unas 3 y media de la tarde, no se si se alcanza a ver Yo creo que no De hecho empezamos a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde empezamos Y ya le llevamos como medio metro avanzado Si, la neta como puede darse cuenta Es la racita, unos 60 centímetros yo creo Si, tenemos suerte porque está bien suelto La neta nomás es de picar un poquito Es de estar sacando la arena, estar sacando la arena Y darle cuando para abajo Uno pica y otro saca Bueno la idea es de poner el tronco ahí abajo Para que detenga la tierra Si, con el tronquito no va a detener la tierra Pues esa es la base Con nuestra medida De que sobre ahí Voy a ir el firme hacia adentro Yo digo que si acabamos hoy de hacer el hoyo Yo creo que si wey, si le echamos ganas Yo creo que si Y la tierra como dices tu nos va a ayudar Ya otro día estaba pensando Como queda un poquito elevadito De va a estar el firme Con los otros troncos aquí gruesos Podemos hacer unas caleritas Podemos hacer algo ahí Perro, que quede bonito Va a subir Bien, porque si está bien empicada Pero va a quedar perro Hay muchos árboles Aunque no haya ahorita mucha vegetación Están secos los árboles Están secos Como te das cuenta hay buena sombra Imagínate en septiembre Como va a estar aquí el refugio Va a estar bien para venir a acampar después Hey, 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 hey Tranquilo, hey Hey, ¿qué traes loco? Hey, Starlin Hey, hey, hey Hey ¿Qué traes wey? Cálmate Que me vas a fundir loco Me dio un ataque de ansiedad wey ¿Qué te desesperaste? ¿Por qué no le avanzamos o qué? No Madre de tierra Es un chingo wey Nos emocionamos ahorita Y me estresé La perra ya cabe ¿Y cómo no? A él no le ponemos un techo Y ya cabe la veía Ya queda machín Ay wey ¿Un suerito nada? Pues voy a obligar Ya casi casi nos va a emparejar Y hay que quitarle Y de que unos 80 metros más para abajo wey Sí, 80 metros Y ya con eso ¿Por qué? ¿Ya me acosté ahorita wey? Sí Y tal Mira, da cuenta que esto ya es la cama Así es Mira Miren Amigos, amigas Se supone que ahí de ese lado Va a haber una cama Y acá de este lado va a haber otra ¿No? O sea, ahí acostado ya cabe uno pues Pero Sí ¿Ocupamos remangarle para allá para abajo? Sí, ocupamos remangarle para allá para abajo Y un poquito más para abajo Para no andar Sí, porque ocupamos estar sentados también O sea O sea Tienes que pasarme aquí Sí Se acabó el día amigos, amigas Vamos a regresar mañana y mañana les muestro el avance Así que, listo raza, ya es otro día Vamos a continuar con la chamba Ya traemos hasta otra ropa Voy a mostrarles cómo quedó Se sigue comiendo de aquí, miren Nos urge, nos urge hacer algo aquí de este lado Lo que vamos a hacer hoy es nivelar y poner los postes de las esquinas Aquí va a llevar uno, aquí va a llevar uno aquí y otro acá Porque aquí en el medio se tiene pensado hacer una chimenea Va a ir otro poste aquí, va a ir otro Aquí van a ir otros tres, uno, dos y otro allá en la esquina Van a ir cuatro, van a ir cuatro y cuatro Entonces vamos a ocupar doce postes y doce hoyos Continuamos Pues ya tenemos creo que un nivel muy considerable Cheque, me voy a parar Llega más o menos al pecho Más un tronco que le queremos poner Yo digo que si nos llega como a la mirada, como a la cabeza Pero nos estamos encontrando con un pequeño detalle aquí Si nos esperamos encontrar con piedra Pero el detalle que es piedra suelta la que tenemos aquí ahorita Y aquí en esta orilla Poquito que le escarbamos y se empieza a hacer un hoyo Si se fijan aquí tengo un hoyo Se va a escuchar raro pero tengo un hoyo muy grande Se nos está haciendo un hoyo aquí En cualquier piedrita Que quitamos se viene más para abajo Detalle, ya no podemos escarbar aquí Lo que tenemos que hacer es una barrera con palos O inventarnos algo para cubrir primero aquí Y ya después empezar a sacar Para que toda la tierra que se vaya cayendo La detengan los palos Ya está niveladito Ahí donde está mi hermano De hecho está a gusto Va a quedar así como hundido Y esta va a ser una barrera que nos va a servir también de apoyo Nada más este detalle de aquí Esta barrera es como un medio metro de arena Que no podemos escarbarle más porque se nos viene Entonces pues vamos a hacer una barrera Aquí de este lado Vamos a continuar ¡Gracias! 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 Estamos ya en el tercer día de construcción de grabación La verdad le hemos dado poco Porque hemos venido nada más en la tarde Hoy nos venimos desde un poco más temprano Son las 10 de la noche No madrugamos Pues sí le vamos a dar un poco más de tiempo A ese proyecto Para ver si el día de hoy Ya alcanzamos a terminar la primera fase Y les puedo subir el primer video Como les había comentado tenemos un detalle muy importante Para empezar creo que aquí vamos a tener que hacer unas escaleras Pero aquí de este lado amigos y amigas Este es el gran detalle Que se está cayendo todo Está derrumbando Entonces lo primero que tenemos que hacer el día de hoy Es poner estos barrotes aquí en las esquinas Y empezar ya a proteger esto con otros palos Vamos a continuar trabajando Y amigos y amigos ahorita les muestro el avance ¡Gracias! 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 Así solucionamos un poco Este detalle Este gran hueco Ya después se va a rellenar Ocupamos poner un poste aquí Al igual que acá Pero para que no se venga todo Estamos poniendo aquí Estas láminas Mi hermano le está sacando punta Allá a un madero Pusimos estas estacas aquí Para que aguanten Vamos a solucionar primero esto Y ya luego vemos como va quedando ¡Gracias, ch calcium, ch niveau, ch Amigos y amigas Ya es hora de despedirnos De este primer video De esta primera secuencia Es el primero amigos y amigas Se vienen muchos más Pero lo que me da gusto Es que este proyecto ya agarró forma Y ya se ve más o menos por donde va a ir la cosa Así que ya por último se los voy a mostrar bien Por acá dejamos unas varas de madera Que se van a utilizar Hicimos esta pequeña escalera Miren nada más La neta esta escalera Siento que es la que le da mucha presencia Y mucha forma al proyecto Como que pues ya te da la vista de la entrada Y la neta siento que esta escalera Nos hizo un parón Por acá amigos y amigas Ya tenemos la estructura Lo más importante Y con lo que más batallamos Amigos y amigas Por la piedra Por el montón de piedra Que hay aquí Y esto fue un gran tema Al final lo solucionamos con esto Esto se va a tener que quedar así Si hubiera sido otro tipo de tierra A lo mejor pues fuéramos mucho más avanzados Pero lo bueno que aquí Ya el esqueleto ya está Ya se podrán dar una idea Aquí arriba de esto Va a haber un tejabán Todo esto así Y aquí va a haber una puertita Que se va a abrir así Pero también esto Lo vamos a poder levantar Y que quede como un tejabancito Ya arriba Que nos dé sombra También se va a poder esconder Se va a levantar y bajar plebes Así que Amigos y amigas Pues ahí andamos Aquí anda mi carnal Acomodando ¿Qué rollo? Aquí ando con los escalones La neta quedan bien perros Hacen un parón la neta Porque estaba bien cansado de subir Y te bajabas derrapando La neta hace un paro Como dices tú La machimbista Es como el acceso Y luego aquí está Mira este portón Si es como la puerta La neta me gusta Como va quedando Ya agarro forma Como dices tú También está el esqueleto El reto más difícil Fue esa madre La pared esa La pared esa Pero solucionaste bien La neta mi hermano Fue el de la idea Esa de las De las láminas De las laminitas Y racita Vayan al canal De mi carnal Es el que me está ayudando Ahorita aquí Con este proyecto Es el que El que se está dando El tiempo de echarse la vuelta ¿Cuántos suscriptores Tienes ahorita? Ahorita tengo cerca De 8 mil bolas Quiero llegar a 10 mil Es mi primer meta Así que racita Si me pueden echar la mano ahí Se los agradecería Ya está Ahí les encargo 3 mil 3 mil suscriptores Ocupan nomás Para llegar a los 10 Así que jálense para allá Amigos y amigas En el próximo video Me voy a venir a dormir Aquí a este lugar Porque me voy a levantar Desde tempranito En cuanto amanezca Ni casi campaña Me voy a traer Me voy a dormir en una hamaca Por ahí Para que me pegue el sol macizo Levantarme Y ponerme a trabajar Y avanzarle Machina a eso Así que el segundo video De esta sección Haciendo el refugio secreto Se viene muy 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 pronto Muchas gracias por ver este video Yo soy su compa Miguel At Yo soy su compa David Y nos vemos Bye Bye